Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no fías este amor que yo sufres con ti Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Tú sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me descubres, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué año puedo verte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Sé como yo, consciente estoy, mi amor Feliz, mi amor Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que no eres así para mí No hay necesidad que me despliejes Tú ponte en mi lugar a ver qué haría La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Que yo en tu lugar Pues lo que hiciste, mi amor ¿Qué hallo? Muy bien Gracias Gracias.